Tenemos hasta el momento 63.464 muestras procesadas, con un acumulado de casos positivos de 37.279, 184 positivos más en comparación de ayer. Tenemos casos activos ambulatorios y hospitalizados 833, distribuidos en 53 municipios. En lo que respecta a la hospitalización, en todo el sector tenemos 331 pacientes hospitalizados y de ellos 58 requieren de ventilación asistida. Están distribuidos de la siguiente manera, en la red hospitalaria de los servicios de salud tenemos 70 pacientes y 22 que requieren ventilación mecánica. El IMSS 130 pacientes y 13 con ventilación mecánica. ISTE 48 pacientes y 1 con ventilación asistida. ISTEP 33 pacientes y 10 con ventilación mecánica. Hospital Universitario 6 pacientes, 2 con ventilación mecánica. Hospital Militar Regional 3 pacientes y los 3 están intubados. En los hospitales privados, 41 pacientes y 7 con ventilación asistida. En lo que respecta lamentablemente a las defunciones, tenemos un acumulado de 4.896, 13 defunciones más en las últimas 72 horas. Es poder de la información. Puntual. Puntual.